Hola, en el video anterior vimos como crear y asignar los voicemail en esta oportunidad vamos a ver como vamos a consultar el voicemail desde un teléfono entonces en este caso les voy a explicar los parámetros que configuramos anteriormente este 3001 es el número del voicemail que se asignó a cada extensión este podría ser el mismo número de extensión, yo aquí lo estoy haciendo para que veamos como funciona el voicemail, muchas veces cuando trabajamos con interfaces gráficas como flipbx, elastics, tripbox o cualquier otra se crea todo mecánicamente y perdemos el conocimiento de como funcionan las cosas la idea aquí es ver como funciona asterix por debajo, ver que es lo que se crea cuando yo utilizo estas interfaces gráficas y como poder modificarlo o como dar soporte de una forma más fácil entonces vamos a consultar el buzón de voz de uno de estos usuarios entonces desde acá lo primero que vamos a hacer es dejar un voicemail en otra extensión entonces desde aquí voy a marcar a la extensión 20.02 en este caso la extensión va a timbrar durante 20 segundos y va, se va a ir al voicemail bien aquí escuchamos un beep y un mensaje, aquí nos dice que vamos a grabar el mensaje este es el mensaje que estamos grabando, esto que les estoy diciendo está siendo guardado, el archivo var, spool, asterix, voicemail, default el número del voicemail que en este caso es 3002 en un archivo temporal y en formato WAF entonces aquí ya colgando voy a detener la grabación de este voicemail listo, en este caso yo ya colgué la llamada entonces vamos a ver que es lo que hace el voicemail por debajo vamos a ir a la carpeta var, spool, asterix, voicemail al contexto default y a la carpeta 3002 que es la del voicemail al cual acabamos de dejar el mensaje listamos y encontramos dos carpetas en tmp se van a almacenar los mensajes que estamos grabando una vez se finalice la llamada van a quedar en el inbox entonces vamos a verificar el inbox, vamos a ls y aquí encontramos dos archivos el primero es un archivo .txt que contiene la descripción del mensaje que en este caso es el archivo .wav que es el audio si abrimos el archivo msg0.txt vamos a ver a que voicemail llegó, que contexto está usando que extensión, la prioridad, quien fue el que llamó entonces en este caso nos dice que fue el teléfono 1 cuando se originó la llamada y cual es la duración de ese mensaje y el otro es básicamente un archivo .wav entonces ya vimos como dejar un voicemail ahora vamos a ver como consultarlo entonces para consultar el voicemail necesitamos tres cosas el número de la extensión en este caso es la 9500 que fue la que creamos en el extensions.conf vamos a mirarlo acá el 9500, aquí está que es la que contesta y llama a la aplicación voicemail main para poder entrar a voicemail main necesitamos dos cosas un login, que es el número del voicemail y una contraseña que fueron las que definimos en ese archivo entonces vamos a consultar el voicemail de la extensión 3002 vamos a marcar 9500 ingresamos la extensión en este caso la 3002 nos solicita el password que es este en este caso ahí nos dijo las opciones vamos a presionar uno para escuchar el mensaje primero mensaje recibido a 6.45 am bien aquí escuchamos un vip y un mensaje aquí nos dice que vamos a grabar el mensaje este es el mensaje que estamos grabando ahí está el voicemail entonces eso es todo también podemos probar desde el voicemail main menu podemos borrar los mensajes transferirlos a otro voicemail entre otras cosas vamos a hacer una última prueba para que vean como funciona vamos a colocarle un password incorrecto y vemos como funciona en la CLI esto también para que si en algún momento tienen problema con consultar un voicemail vean que pasa en la CLI de Asterix para poderles dar solución vamos a ingresar el login correcto o el correcto perdón y vamos a colocar un password incorrecto listo si se dan cuenta aquí nos apareció que ingresamos con el usuario 3002 y colocamos como password 1,2,3,4 lo cual es incorrecto entonces también si les sucede alguna vez puede que no les salga la grabación de incorrecto o les salga otro mensaje es siempre bueno estar siguiendo la CLI de Asterix bueno eso es todo por este capítulo nos vemos más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.